Asunto zanjado. Tenemos muy pocas vidas. Hay que decirlo. Y listo. Y llegamos. Uy, este aquí se me ha estado siguiendo. Estuve a punto de caer. Pero bueno. Aquí unos quises. Y además morí por la tontería. Estoy a un poquitico de vida. Por lo menos no hay molestos quises que me... Quises molestos. Y lo peor es que apunte mal el... El tarro. Y listo. Vámonos. Ah. Sí que había... No, no, no. Espero a que ya... Se elimine la... La lava. Y listo. Uy, casi. Y llegamos. Uy. No, no, no. Mejor me retiro. Es mejor que... Aquí corrió que aquí murió. Uy. Uy. Uy, justo al borde. Bueno, estoy teniendo mucha suerte. ¿O qué? Uy, porque... Ese había... Un toquecito de vida. De caer. Sí, tenemos que tomar... Sé que estoy tomando el camino largo. Pero prefiero eso... A... A perder... A que... A perder vida y toda la pesca. Vamos a ver si aquí... Debe haber corazones. En esas calaveras. No están aquí para hacer... Decoración, ¿sí? Porque si lo fuera... Hmm. Déjame decirles que tienen muy mal gusto. Los que vienen a... Prueba del dragón. Mejor... Tiro esta calavera en lugar de... Cargarme las espadasas porque... Oh, menos. Eh... Le doy a la bomba y me termino cargándome yo. Listo. Pues aquí... Oye Estoy aquí Un momento Veamos a ver No hay contrapeso, así que Vamos por La botella Ya verán por qué Bueno No era lo que tenía en mente, pero vale Sí Atrapé al hada Un hada en botella Nos darán No Es que no Así evitaremos el knockout Caer de un knockout No Sí No, no Sí, mejor sí Y sí Ya estamos a food de vida Gracias al hada La primera hada que Fracasé al atrapar Y nos cargamos Al Al cien pies Al bicho ese Y tenemos El blason del guerrero Su valor es apreciado Por todo aquel que se dedique A la pasión del arte De la lucha Sí Como el señor Orca Ya sabemos Que Quien A quien le interesa El blason del guerrero Y Hemos Obtenido todos los cofres Y mira Todo Ese gran candado Tiene cuernos Y un ojo Y en El centro del ojo Tiene una cerradura Y muchas cadenas Doradas No sé si es así En todas las mazmorras De Wind Waker De Wind Waker O Solo en esta Pero hay que ver Ver para creer Y listo Hace poco Lo estoy jugando Así que No esperen mucho No esperen No esperen mucho De mi En este juego Veamos A ver Quien le está Haciendo Le está Atacando De la cola A A Balu Vaya Vaya Que feo Es ese Bicho Es el primer Jefe Que nos Enfrentamos Este es Nadie más Y nadie menos Que Un momento Tengo que Dar La vuelta Bueno Tardé demasiado Y ahora A ver A ver si le doy Si Le he dado Ah Ya veo Balu Tiene la cola Tascada Tascada Caímos Caímos Justo en el borde Toma Toma Justo en la cabeza Uy Me quemé la cola Ya veo Este bicho Le está poniéndole Piedras En la cola De Balu Del venerable Balu Ahora Vamos Toma En la cabeza Y estamos rompiéndole La armadura A ese bichejo Listo Esperamos A que 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 ponga La cola Balu Y la utilizamos Para balancearnos Y hacer que Le caiga la roca Encima Ahora Vaya Hay que tener Mucha paciencia Como para hacer eso Sé que La paciencia No es mi Punto fuerte Pero Se hace lo que Se puede Toma Poco a poco Le estamos Destrozando La armadura A este Monstruo No he visto El nombre De ese Bichejo Por cierto Toma En el ojo No hay Golpes No hay golpes De gracia Como en Trailer Prince Así que No No me Preocupo Por eso Toma Uy Y como no Tiene la armadura Entonces Ya es más fácil Derrotarlo No me acuerdo Cómo se llama Ese bichejo No sé Y no sé Por qué No puso Su nombre Ahí Con la armadura Ponía la piedra En la cola De Baloo Y lo cual Hace que No pueda Ni levantarse Tan siquiera Pero Aprochemos Eso A su favor Y mira Eso Uy Pueblo La cabeza De la Araña Y tenemos Nuestra Primera pieza Nuestro Primer Contenedor De corazón Y Ya se 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 cola Lava Ya se Endureció Endureció La lava Y hay un Torbellino Como para Salir De ahí Y Tenemos Nuestro Primer Contenedor De corazón Y salimos Ya hemos salido De aquí A ver si A ver si Baloo Se calma Ya que no hay nadie Molestando de la cola Cosas por el estilo Ya están Ya Le están diciendo Al patriarcal La causa Del enojo De De Baloo Ya todo se calmó En la montaña del dragón Y aparecimos Y aparecimos En el principio De la isla Jonathan Ah y nuestro héroe Link Quedó sorprendido Bueno para mi siempre será Link No importa el nombre Que le ponga Venga Komali Medlin Me lo ha contado todo Jonathan Gracias Perdón por haber dudado De ti Espero poder llegar A ser como tú Algún día Claro que sí ¿No es cierto Jonathan? Por supuesto Voy yo Jonathan Toma Quiero darte esto A partir de ahora Seré valiente Ya no trataré de huir De las cosas Que no me gustan Y tenemos El orbe de Dean Una esfera sagrada Que ha estado Desde tiempo Inmemorial Bajo la custodia De los Orni Y ahora está tranquilo El venerable Balú También te está Agradecido Jonathan No sé Que está diciendo Dice que uses El viento Del dios del viento ¿Sabes qué significa eso? Del dios del viento Se referirá A uno de los dioses Del altar de viento Que hay detrás De aquí Al otro lado De este túnel Ah El venerable Balú También te ha llamado Héroe Pues al menos Para nosotros Es verdad Eres un auténtico Héroe Voy a ir a ver Al venerable Balú Y luego Iré a visitarte Con las alas Más bonitas Que hayas visto Nunca ¿Vale? Por supuesto Adelante Eh Comali Gracias Jonathan Espero verte De nuevo Y Eso es todo Amigos Ese es Ya Esa es toda La aventura Por ahora Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si le gustó Pueden darle Clic En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que hayas visto En mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Matsuyungamer Detallitos De Karol Elucio X Pitzels Womans Pro Garby 7na Rosipo Temahou Catastorm Miguel Ángel Gamer Clásico Y Carla Velázquez Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau